¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Juan Ignacio Castañares Puente, me dicen Nacho. Tengo 19 años y vivo en Almagro. Este es streamer, boludo. Tick tocker. Nací en Madrid. Mi papá y mi mamá vivían en España. Mi mamá vino a Buenos Aires. Yo vine a vivir con ella. Desde los 4 años viajó solo para verlo a mi papá. ¡Míralo! Mi papá conformó una pareja con otro hombre, al cual yo considero que es mi papá, mi segundo papá. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. ¡Ah, inclusión! ¡Ah, es padre! Digo, ah, bueno, y contanos de vos. Ah, sí, guau. Sí, la verdad sos reinteresante. ¿Tu papá es gay? Eh, ¿qué pasó? ¿Se paró el video? Che, bueno, ya mientras tratamos de arreglar esto, ¿por qué no te suscribís? Ya que estás, mientras estás esperando ahí. Muchas gracias, che. Soy una persona mucho más mental que emocional. Tengo todo acá en la cabeza. Espero ganar el juego de mi hermano, porque soy una persona súper competitiva. ¿Ustedes no se dan cuenta del esfuerzo que estoy haciendo por ver esto? O sea, acabo de ver 43 minutos de un pibe. Y tengo que ver 18 minutos más de esto. Yo no sé si sobrevivo hoy, ¿eh? ¿Cuánto que de repente va a ir uno re homofóbico y por eso lo emitieron? Ojalá, ojalá. Un neonazi, tipo skinhead, bien border. ¿Para qué pasa nada más? ¿Para qué pasa? Hacían un juego del calamar, ¿viste? Todos tienen armas, pero hay una sola bala en la casa. Fíjense qué hacen. La cara de moro como diciendo, ¿esto es lo mejor que pudimos conseguir? Torneos influencer, literal, ¿no? Estaría bueno que haya medio como un juego del hambre ahí. Que cada barrio de Capital Federal presenta a su influencer. Y después lo matamos, total, y influencer de sobra. ¿Vos escuchaste, no? Dijo, che, ¿está tu viejo? Sí, presentalo, presentalo, presentalo. Que por eso te metimos, te metimos por eso, te metimos porque tenés papás gay, presentalo. Primero nada, es un honor, ser el primero que entra. Es un sueño. Es un honor, es un sueño. No me gusta a mí andar juzgando a la gente, ¿no? Es una cosa que hago porque me corren mi sangre blanca europea a juzgar a la gente, ¿viste? Yo me volví un experto en juzgar a la gente, yo. Si es un honor y es un gran sueño entrar a gran hermano... ¿Pala? ¿Pala? ¿Para? Claro, no sé si replanteate la vida, la vida misma, pero un par de preguntas hay que hacerse ahí. Preferentemente ante un psicólogo o psiquiatra, ¿no? Es una ventaja porque conocer la casa antes que nadie es lo mejor que te puede pasar. Así que ahora vas a entrar en ese pasillo, te metés en un auto, vas a la casa y nos metrás la casa. ¿Para qué? Lo mandaban a la mierda, ¿viste? Vas por el pasillo, te subís a un auto, después vas a la casa. Un montón, boludo. ¿Dónde mierda estaban? ¿Por qué se paraba así del moro, boludo? Iba a empezar una coreo de K-pop el tipo. Metieron el sponsor de Cabify para llevar a los chabones a la casa de gran hermano. ¡Ay, una escolta de inseguridad! No, es un delirio total. ¿Qué paja estar acá, tipo, jugando a un full video y que esté acá a la casa de gran hermano, boludo? Ahí están viendo la casa de arriba. ¡Ay, boludo! La falsa escuadra de la pileta me mata. Bueno, esa fue la presentación de Nacho. Puntaje de Nacho completamente irrelevante, ¿no? Como jugador de relleno, probablemente eliminado después de la tercera fecha. Irrelevante, NPC, full NPC, personaje de relleno. Un 4, ¿no? Un 3, un 3. Sumamente irrelevante. Bueno, vamos al segundo ingresante, ¿no? Vamos a ver a Walter. ¡Uf! Ojo con este. ¡Ojo con Walter! También conocido como Alpha. Después de Walter teníamos que ver los scratches a Walter. Tenemos que ver las acusaciones de proxenetismo de Walter. Y todo esto antes de entrar a la casa de gran hermano, es tremendo. Mi nombre es Walter Santiago. Tengo 60 años. Me dicen Alpha. Alpha, Alpha. Le dicen Alpha. Con ganzarruz y de fondo. ¿A dónde están peinados? Gente, estamos ante un verdadero macho Alpha. Siempre fui líder, soy muy calentón, soy muy rencoroso y tengo muchísima memoria. No me olvido de nada. La casa, el dueño de la cocina soy yo. Para que no coman lechuga. Por favor, que metan un vegano después, ¿viste? Para que no coman lechuga. Pero por favor, Walter, mi dieta me gana. Voy a ser el patriarca de la casa de gran hermano. Señoras y señores, tenemos al patriarca. Renació el patriarcado. Revivió la misoginia. Renació el machismo de la mano de Walter Alpha, señoras y señores. Años de progreso y lucha social sucumben. Vamos, finalmente. Mirá, mirá. Parece una de esas presentaciones de lucha libre tipo John Cena, boludo, de la WFC, no sé qué mierda, que es todo show. No, encima mirá cómo cayete cachivache. Walter es un cachivache. Mirá. Este tipo entiende el reality, boludo. El reality es dar de hablar, ¿viste? El reality es polémica, el reality es quilombo, el reality es show. Y este tipo entrando el día de la lealtad peronista con una campera de cuero que dice Usa, ¿por qué esto fue ayer el día de la lealtad peronista? Está el mago sin dientes ahí encima. Está el mago sin dientes. Vos sabés que mucha gente cuando cumple años dice No, ya estoy grande para esto, estoy grande para lo otro. Para vos la edad no existe. No. ¿El mago sin dientes? Walter, escuchá. ¿Por qué está el mago sin dientes ahí? ¿Qué hace el mago sin dientes ahí? Toma, toma, lleváselo. Te voy a hacer el mago sin dientes. ¡Tení por él! ¡No se va! La varita. Hay que ver si te la dejan pasar. Vamos a hacer magia todos los días. ¿En pareja estás? Entiendo el show. Vamos a hacer magia todos los días. Opinión de Walter, ¿no? Y vos le das opinión en el chat también. Porque el chat acá, acá 240 comentarios, ¿eh? Tenemos al primer gran candidato a ganar, ¿eh? Para mí es un sólido 8 de 10. Tras el aval de Carros y Luquita Reyes, vengo a decir que este tipo gana a gran hermano. Guarden esta ficha. Walter White, una cruza de Heisenberg con Leonardo Fabio. ¡Wow! El señor tiene 60 parece más joven. ¡Ojo, ojo! Bueno, bueno. Es como que es fuerte. ¿Pero qué pasa? Hay un chat con Walter. Un chat hot hay con Walter acá. Alfa Walter, ¿no? Yo puedo confirmar que es Alfa Walter. No puedo mostrar porque arriba hay un culo. Reaccionó a una historia, ¿no? Reaccionó a una historia de un culo. Y pone. Te lo voy a llenar de leche. Cortito y conciso y al pie. De una. Leche. Así le pone la minita. Que de leche te lo voy a llenar. Reafirma. Y acá le ponen. Ya sabés lo que tenés que hacer. Billetes y un besito. A lo que Walter responde. Darte leche. El cash lo vemos luego. Oh, ¿quién nos hizo tan exigente? Es una canción de reggaetón la vida de este Walter. Usted es un vivo bárbaro, le pone. A lo que el chabón pone. Vivo, vivo. Pero nunca muerta. Y encargada para vos. De leche. Es sublime. No te confundas, papi. Gratis nada, papi. Siempre es igual. Primero la trampa, después el queso. No sabemos qué tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a un de leche en el chat. Tenemos más data de este ser hermoso, ¿no? De lo que sería, lo que vendría siendo Walter. Para los que no saben, alfa de gran hermano, Walter Santiago, tiene una red de prostitución VIP. De ahí sale la guita. Opera en la zona norte, nordelta y tigre. Lleva chicas para los eventos. Es un proxeneta. Fuertes aclaraciones del hombre leche. Y es barato, dice uno. Qué hijo de puta. Acá tenemos. Primero la trampa, después el queso. Fuerte el lore de gran hermano. Inchequeable, pero verosímil. Vamos a poner acá alfa, gran hermano, para ver qué se anda aconteciendo en Twitter. Esta captura es hermosa. Todas las minas barriendo y alfa dándole órdenes, pero... Real machismo. Yo te digo la verdad. Como que me toca un poco el huevo de la hermana, pero es una maravilla solime, solime. Acá tenemos una foto de alfa con el comandante, gente. Alfa, prometiste que ibas a ser el patriarca y que te ibas a adueñar de la cocina. Y te veo ahí a las 11 de la mañana esforzándote por respirar. Mirá cómo duerme. Vamos a ver acá el IG de alfa, boludo. 3841 seguidores. Tenía mil seguidores esa noche cuando entró. Es tremendo, boludo. Es tremendo. Subo un video de Alberto Fernández y le pone... Caradura. Que gane gran hermano ya, boludo. Foto en el gimnasio, boludo. Ciudad gótica desde mi balcón. ¿Qué es esto? Gente, no está Luzmila. No está Luzmila que era la que decía, hola, mi personalidad es ser trola. Pero, vamos a ver a Tomás Joder. Considero que soy un pibe muy avasallante. No se entiende un carajo de lo que dice. Vamos a un personaje en las redes de un tincho, medio clasista. Un poco homofóbico. Típico Ruggler, ¿viste? A la gente lo hace reír mucho y me encanta. Confirmamos que Tomás Joder es un personaje, gente, ¿eh? Mirá que hijos de puta. Hijos de puta. Mirá así las palabras que le hicieron destacar. Venoso. Grande. Me gusta. ¿Todo bien? Lo que está, boludo, pero... El chico entraba haciendo músculo, viste, como... ¿Cuál es tu mamá? ¿Cuál es tu mamá? ¿Cuál es tu mamá? ¿Cuál es tu hermana? Sí, sí. Joven, joven. Una diosa. Una diosa. Eh, para qué le quiero preguntar algo a tu vieja. Yo no voy a decir nada. ¿Cómo andá? No. ¿Cómo andá? ¿Cuál es tu Instagram? Bueno, una diosa. ¿De dónde son? De Rosario. De Rosario. Sí. Mirá cómo le chupó un huevo a Tomás Joder. Se fue a la vieja, ¿eh? Del mono dijo, bueno, papu, ya te vamos a ver como a 180 días. ¿Cómo andá, señora? Hacerle fuerzas de Rosario. Fuerza de Rosario. ¿Cómo te llamás? Paula. Paula, despedida a Tomás. Ignoró completamente al tipo del medio. Fue a la mina. Que lo amo y acá lo espero. Suerte. Pase lo que pase. Se ponía a llorar. ¿Dónde se iba la guerra? Bueno, ¿dónde se iba? A ver los comentarios. Más allá de que todo esto de cringe, el guacho es un cago de risa. Situación de mucha emoción. Te amo, Joder, boludo. Es como Ricardo Ford, pero sin plata. Ay, Dios, boludo. Una diosa su vieja, ¿eh? Ojo con, ojo con Jotaro. Bueno, ¿puntuación de Joder? A Joder ya lo conocemos, hasta le dedicamos un video al tipo este. Para mí es un 7. Perdón, ¿eh? Esta foto que le pusieron, boludo, a la aplicación para hacerlo más viejo. Mirá, boludo, le hicieron mierda con esta foto, boludo. ¿Qué onda? ¿Revisate el perfil de la maestra en gimnasia que violentaba a sus alumnos y es homofóbica? No, es verdad. Casi me olvido de Martina. Yo considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero. Soy caprichosa. Ya no me la banco. Ya esa gente que hace una media de una fuera de contexto es como... Mi ídola, Wanda Nara. Perdón, me parece que se quedó, me parece que se quedó sin... Me parece que no le di por suficiente relevancia lo que acaba de decir. Mi ídola, Wanda Nara. Nos merecimos el país que tenemos, gente. El dólar a 300 está barato. Falta un cero ahí. Vivo con mi familia. ¿Vos viste el perreo ese? Vivo con mi familia y a Tilio, que es mi media naranja. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito. Rally para analizar. Rally para analizar. ¡Cleche! Cancelá. Bueno, sí la cancelaron en Twitter por eso. Es como... ¡Ebifóbica! ¡Ebifóbica! ¡Ahí la tiene una Martina! ¡Es la cara de moro de...! Ahí te la tengo que presentar. ¿Cómo anda Martina bien? Bueno. ¿Cómo anda Martina bien? No le dieron micrófono. ¿Por qué está tu gente? ¿Dónde está? Mirá, andalo echa un beso, vamos. Tienen la misma pincha que tenía... El fan de Wanda Nara, boludo. Es tan básica. Me va a hacer campaña para que entre. Ah, ¿por qué? Yo ya quería que me ponga así con el cartel. Quiere que entre el perro a la casa, boludo. Pobrecita. Es tan mal hacer humor con gente que evidentemente tiene temitas neuronales. Uno no puede meterse ahí a criticar a personas que tienen evidentemente capacidades diferentes y necesidades especiales, boludo. Yo no voy a seguir viendo más esto. No puedo seguir diciendo esto. No puedo, boludo. No hay que castigar la mata, muchacha, boludo. Está mal que yo exponga a una persona así públicamente, ¿entienden? Pero bueno, hay gente que ya lo hizo por mí. Así que podemos ver qué es eso que tienen que para decir otras personas, ¿no? Martina, me dan asquito a los bisexuales. Martina, profesora de educación física en el primario y secundaria. Fue acusada de discriminación hacia alumnos de no menos de 11 años. Le gritó de una manera no correspondiente a uno de sus alumnos porque no correa lo suficientemente rápido llamándolo autista. Las palabras que ella usó fueron vos. ¿Por qué no correr más rápido? ¿Qué? ¿Sos autista? O así se dice. No se hizo famosa que ya era en el que la chanda. Es hermoso. Es una cosa. Me encanta que en dos minutos yo odian a Martina. Imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar dos años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym. Polémico, ¿eh? Polémico, polémico, polémico. La profe de Delphine, gran hermano. Ojalá muestres lo que sos enseguida. Una mala mina. Alguien que trate a los chicos de autista por no poder pasar una pelota. De tarados. De pedir que usen corpino deportivo a las chicas. Y a una decirle a vos no te hace falta. Adelante de todos. Echar a chicos de su clase literal dejando que se vayan solos. El colegio no hizo nada por ser hija de una amiga de la dueña. Posiblemente la siguiente diputada de Argentina tenemos acá, ¿eh? No subestimen la poca inteligencia de nuestro país. Walter Alpha es una mora al lado de esta, ¿eh? Pará que tenemos también el escrache de Walter Alpha, boludo, ¿eh? Che, Alpha no es el mío que estuvo en Masterchef en 2014. No sé, pero es un psicópata. Me acosó un par de años hasta llamaba a gente cercana a mi familia y los odios del terror. Aclaro, jamás le di oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017, tengo pruebas. Asco que le den entidad a gente que no está bien. Tremendo. Las amenazas que me hacía. Que me iba a bloquear la visa de Estados Unidos y que lo estafé. Cuando me hizo un regalo y nunca le di bola. No se da ni idea del acoso que viví. Incluso el año pasado le mandaba mensajes a gente que sabía que estaba conmigo en Miami. Tremendo. O sos una besura de persona o sos tiktoker. No hay punto medio, claro. O sea, o sos la reencarnación de Hitler o sos tiktoker. Que es más o menos lo mismo. A ver Agustín. Bueno, pará. ¿Cuánto le damos entonces a la otra? A Martina. ¿Qué puntaje le damos a Martina antes? Cero. Yo le doy cero. Es como que se vaya a las ungas semanas. No va a aportar nada de demasiado tonta. Me gustan mucho las mujeres más grandes. Uy, este se enteró que iban a ver viejitas en el casting y dijo entro, boludo. Tengo mucha química con las señoras, con las mils. Me encantan. ¿Va a haber mujeres más grandes adentro de la casa? A veces el bullying está bien. La pasé para el orto cuando me hacían bullying, pero me parece que me ayudaron un poquito. Soy analista político y además trabajo en una cancha de fútbol 5. Ideológicamente me considero un anarquista. Alguien que va en contra del orden establecido. Es increíble como cada palabra que sale de su boca me hace doler físicamente el pecho, boludo. Voy a convertirme en el mejor jugador de toda la historia de Gran Hermano. Si para ganar tengo que generar conflicto, lo voy a hacer. Jugar con las personas es mi juego favorito. Antes para mí vieron el casting y dijeron, este es un pelotudo. Tiraron la hoja para atrás y la hoja como que pegó una vuelta y se puso arriba de los elegidos. ¿Entendés? O sea, ¿cómo carajo? ¿Entendés que la misma persona que eligió meter a Walter metió a este? O sea, es un hijo de puta el que hizo el casting de Gran Hermano. Quieren matarlo. Este pide quieren que muera ahí dentro de la casa. Mamita, pollo. Hay que admirar a la producción por encontrar esta cosa, boludo. Jugar con las personas es mi juego favorito, esclavona a la lista político. Este es un 3 para mí. No, mentira. Este es un... Este es un 2 para mí. Está para que los demás se vean más interesantes, ¿entendés? Walter ahora de la nada es 20 veces más interesante. Vamos a ver a Coty. Yo tengo una teoría de que el casting femenino son todas iguales menos dos personas. Soy consciente de que chicas como yo no hay en todos lados y no las encontrás a la vuelta de la esquina. Yo no quiero decir nada, pero yo salgo a bailar, salgo a la noche y me encuentro con la guerra de los clones de Coty, ¿entendés? A mí en la casa no me va a molestar que la gente me mire, porque de hecho a mí no me gusta ser espectadora, quiero ser la protagonista. Es tan pro... Tan... Básica. Este tatuaje lo hice especial y me lo hice porque un día cuando tenía muchos problemas, Dios me habló y me dijo que yo era especial. Sí, sí, sin lugar a dudas sos especial. Tenés cuidado con lo que te pueda llegar a decir Martina dentro de la casa, ¿eh? Les voy a demostrar que esta vez va a ganar un álbum. Me hace mal, me hace mal, me hace mal. Porque yo soy una persona que trata de no insultar a la gente, ¿viste? Y esto como que me lo pone difícil. Dios le dio belleza, pero se olvidó de la inteligencia. Es increíble, linda, ¿qué es esta piba? Equiparable a su nivel de boluda. Ese momento de lengua delata a Santiago, ¿a ver? Un montón. La gente de Cagatina... ¡Uuuh! Ha antojado Santi, ¿eh? A ver, ¿a quién más tenemos? Daniela. Vamos a ver si encontramos la diferencia entre Coty y Daniela. Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida. No, no, no hay... O sea, entendés que el gran hermano es Walter y sus putas, literalmente. O sea, deberían cambiar el nombre de gran hermano para Walter y sus putas, boludo. No hay otra forma... Walter y sus mujeres. No, no hay otra cosa, boludo. ¿Vos viste lo que son estas? ¿Cómo no la mamá me daba re después, boludo? Soy en pareja, o estaba, con un hombre 20 años más grande que yo, pero para entrar a la casa de gran hermano, dejo todo atrás. Realmente a mí me entra... Ay, Dios mío. En la casa, lo que me podría llegar a sacar mal es la mentira y la atracción. Eso conmigo no va. ¿Vos te diste cuenta que te metiste en un jugador donde la mentira y la atracción son como los pilares fundamentales para ganar, no? Una es boluda fiestera y la otra es boluda sincera, ¿no? Otra mina del perfil de... Acá, Julieta. Ah, esta es la que tenía el novio. Esta mina es influencer. Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. Para mí estaban haciendo el casting de Paola Argento y se equivocaron, boludo. Se mezclaron los castings. No hay otra. El de gran hermano estaba también haciendo el casting de gran her... De casados con hijos para una nueva Paola Argento y se mezcló todo ahí. Es Paola Argento. ¿Me explicas quién carajo va con una pollera de colegiala, boludo? Es la tercera Paola Argento que entra en la casa de gran hermano. ¿No hay mujeres en Argentina? Pero le pusiste a Cotty de nuevo. Yo nada más quiero ver acá si está la cara del chabón que se volvió meme nacional. Ahí está el novio, ahí está el novio. El novio ya sabe, el novio ya sabe. Fue muy dura la despedida, pero él es un amor y me superabancó en todo esto. Así que nada, lo amo. Últimas palabras a tu novio, a tu chico. Nos vemos a la vuelta, mi amor. Te amo con todo mi corazón. Bueno. Hay un montón de cosas en lenguaje corporal que no me cierran, ¿eh? ¿Qué dice, no? Ya todo Twitter le dijo igual. Incluso Maslatón tuiteó al respecto. Considerando los numerosos antecedentes de gran hermano y en función de las circunstancias del caso y del Estado General de la Opinión Pública Nacional al respecto, el sujeto de la foto queda habilitado para atacar primero y ejercer de inmediato infidelidad preventiva. Tenemos otra Coty, ¿eh? Es increíble como las personas siempre terminan haciendo lo que yo quiero. Acordé un video. Acordé un video de Romina Malespina, boludo. A ver si está. Se filtraron las preguntas del casting de Telefe. Romy, ¿cuál es tu orientación sexual? Me parece que normal. O sea... Con la impunidad total que lo dice. Vivo sola con mi mamá. Lamentablemente la vida nos arrebató al marido de mi mamá y a mi hermano que también falleció en un accidente. No salgo a comprar el pan sin estar maquillada. Che, perdón que lo diga, ¿no? O sea, sí, sé que acaba de decir que se murió el viejo y todo, pero... ¿Vos entendés que alguien compaginó esto, no? Alguien decidió poner que se murió el padrastro y el hermano el año pasado. Y segundos después, el que lo compaginó pone... ...el pan sin estar maquillada. Tengo un don... Tengo un don... Y primer plano las tetas. Soy muy buena convenciendo... Soy muy buena convenciendo a la gente. Mano en la teta. Después me dicen que el hijo de puta soy yo, boludo. Yo nada más señalo a los hijos de puta del mundo. Así que bueno, básicamente es Walter y Thomas Holder contra el Cotiverso, Gran Hermano 2022. Yo creo que falta... Que falta gente obesa. Porque realmente hablando, Gran Hermano es un experimento que trata sobre cómo conviene la gente. Por ejemplo, yo sé que María Laura es torta, Lucila no sé, no la había. Pero siento que falta variedad, ¿no? Además, che, perdón, eh. Pero Argentina es re blanco, eh. Acá falta un poco de Netflix, eh. Todo blanco, boludo. El único ahí que... Un poco de inclusión social es Tiago, que es un pobre pibe, nada más. Boludo, encima le pone el elegante de fondo. El hijo antes de morir, eh... Vergüenza tenés que tener cuando salir a robar. O sea, ¿sabes lo que falta acá? Uno en silla de ruedas. Posta, digo. Ahí uno, 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 uno en silla de ruedas. Que le falta una gamba, ¿entendés? Que vaya Martina y le diga... Ay, te falta una pata, inválido. Y que Holder se haga amigo y sea un giro inesperado en la trama, ¿entendés? Falta un trolo. Falta mínimo dos trolos. Falta un trolo y un trolo pero de derecha. Yo creo que un enano ahí hubiera sido una locura, boludo. Había uno que se presentó en el casting haciendo cosplay de Todoroki, boludo. Este tipo para mí debería haber estado en el casting de Gran Hermano, boludo. Debería haber estado dentro de Gran Hermano este tipo, así como lo ven. Mi nombre es Agustín Simino, tengo 25 años, soy de Buenos Aires, zona sur. Trabajo en el ruido de la informática. Lo que me apasiona es ser streamer. Hago streamings, estoy muy acostumbrado a estar frente a una cámara. Soy otaku, gamer, hago cosplay. No fui el influencer del verano, por así decirlo. Pero fui el conocido en el ambiente del anime. Me gustaría entrar en Gran Hermano para darle ese toque friki que le puede faltar a la casa. Sí, re, re. Este pibe tenía que estar adentro, boludo. Este pibe tenía que estar adentro para que os cae la bullying. Pero sí, igual tenía que estar adentro. Gracias por ver el video.